Zurdo Ramírez le respondió a críticas que le hizo Canelo Álvarez, así es, y es que Gilberto Zurdo Ramírez se rindió ante Saúl Canelo Álvarez y lo calificó como el mejor aunque reiteró que le gustaría enfrentarlo en peso crucero, y es que aunque mucha gente criticó la actuación del Canelo Álvarez tras su victoria sobre Yermel Charlo, sobre todo por el rival, el Zurdo Ramírez aplaudió la carrera de su compatriota, que es el mejor, que siga trabajando, dijo Gilberto Zurdo Ramírez a los periodistas cuando le preguntaron de Canelo, la gente siempre va a hablar y que ponga en alto a México, y es que hay que recordar que hace unos meses Canelo criticó al Zurdo Ramírez quien estuvo en el Canelo Promotion e impulsaron su carrera, aunque luego de la derrota del Mazatleco con Dimitri Vivol dijo que era lento para el ruso y lo calificó como un pugilista sin corazón, el Zurdo Ramírez escuchó esas críticas de Canelo, pero lejos de entrar en una polémica, reiteró su respeto, si, si lo escuché, pero mira, yo no tengo nada contra él, al contrario, yo lo admiro como boxeador, afirmó el Zurdo Ramírez, en un momento me tocó trabajar junto a él, estoy agradecido por eso y simplemente seguimos cada quien nuestro camino y tiene todo mi apoyo como mexicano, y es que lo que reiteró el ex campeón mundial es que le gustaría enfrentar a Canelo Álvarez, pero sería en la división de los cruceros en la que quiere ser el primer campeón mexicano de la historia, hacer historia nuevamente dijo el Zurdo Ramírez sobre su próximo objetivo, quiero ser el primer campeón en peso crucero y ser un campeón sólido, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.